Vamos a dar bienvenida entonces a continuación al ministro Jorge Rodríguez. Muy buenos días, muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Carlos. Un gran abrazo. Viendo la reseña de ustedes en Venezuela de Televisión, el mejor canal de televisión de Venezuela, que están haciendo de un evento que no dudo catalogar de histórico por todo el contenido y de fundamental en la relación entre los pueblos hermanos de México y Venezuela. Un evento histórico, como bien lo catalogó el mismo presidente, ya en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, porque promueve una transformación profunda de la sociedad mexicana. Él ha manejado el concepto de la cuarta transformación, porque bebe, del mismo modo que lo hizo nuestro eterno comandante Hugo Chávez, bebe de las raíces históricas, de las conquistas históricas del pueblo mexicano, conquistas traicionadas por gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas, y toma todo el proceso de la independencia, que fue la primera transformación, luego el proceso de la reforma, que dirigió este grande de México, con Benito Juárez, que es uno de los próceres más admirados del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego la tradicionada revolución mexicana de 1917, y ahora se promueve una transformación profunda de las instituciones de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra acabar con las desigualdades brutales que existen en la República de México. Y al llegar allá, veníamos precedidos, como te escuché decir a ti muy bien, de toda una campaña brutal por parte de la derecha continental, por parte de la mediática que coordina la guerra psicológica contra Venezuela, una campaña que además, como siempre ocurre con la derecha, como no tienen argumentos, como no tienen razones, como no tienen ideas, lo que promueven es la violencia, lo que incitan y permanentemente convocan es a que se generen situaciones de violencia contra los líderes que defienden la autodeterminación, la soberanía de sus correspondientes pueblos. Lo que ocurre es que las campañas que intentan sembrarse en las redes sociales choca con la ciudadanía de los pueblos, a pesar del cerco inmenso, a pesar de que intentaron por todos los medios que el presidente Andrés Manuel López Obrador no invitará al presidente Nicolás Maduro a su toma de protesta, como se denomina la toma de posesión allá en México, desde la misma llegada al aeropuerto Benito Juárez, que sirve al DF de la capital mexicana, encontramos por las calles muestras de afecto, personas con fotografías recortadas de impresas de computadoras, fotografías del comandante Chávez, fotografías del presidente Nicolás Maduro, banderas por las calles del mismo aeropuerto, seguimiento y saludos afectuosos por parte del pueblo llano, del pueblo que se levanta contra la guerra psicológica, se levanta contra las mentiras, las matrices mediáticas que intentan sembrarse. Y luego, a la llegada del presidente Maduro al Zócalo, bueno, fue un recibimiento que no dudo en catalogar de apoteósico, de una inmensa calidez, de un tremendo afecto, las frases que más se escuchaban eran, resiste, Maduro, sigue combatiendo al imperialismo norteamericano, en México te queremos, eres bienvenido, el pueblo de México te ama. Una señora lo abrazó llorando y le dijo que tenía horas esperándolo allí, que tenía un afiche manuscrito por ella misma y con las fotos de Chávez, del presidente Maduro, y le decía principalmente que siguiera cuidando a su pueblo, a su pueblo de Venezuela. Fue algo realmente emocionante, Carlos, lo que vivimos, tuvimos la fortuna de ser testigos presenciales del amor que el pueblo de México le expresó al presidente Nicolás Maduro, incluso cuando estaba el presidente López Obrador dando su discurso en el Congreso de toma de protestas, ya había una gran cantidad de personas apostadas en el Zócalo porque después de la recepción con los presidentes que se dio en el Palacio Nacional, se iba a suscitar, como en efecto ocurrió, un acto de masas en el Zócalo mexicano, en la plaza emblemática de la capital mexicana. Y cuando el presidente López Obrador menciona en el Congreso al presidente Nicolás Maduro, pues se estaba transmitiendo en vivo a través de altavoces allí en el Zócalo y se despertó una ovación de todas las personas que se encontraban allí. Luego a la llegada del presidente Maduro, pues fue una foto que incluso supera la expresión política y no dudo en afirmar lo que eran verdaderas muestras de afecto, muestras de amor, muestras de reconocimiento a la lucha del pueblo de Venezuela y a la lucha de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es decir, se abren grandes perspectivas, no solamente de la relación entre el gobierno el presidente López Obrador y nuestro gobierno bolivariano, sino que hay elementos de identidad común. De ningún modo que el presidente López Obrador insiste en promover una cuarta transformación en la República de México, la revolución bolivariana vino para instaurar la quinta república para rescatar los valores de la independencia venezolana, del derecho a la autodeterminación, del derecho a la soberanía, de la corrección de las terribles desigualdades sociales que fueron la herencia más espantosa que nos dejara la Cuarta República. Pero no solamente es hermandad entre los gobiernos y esfuerzos para la cooperación y el avance en muchísimos temas que compartimos, sino también la hermandad entre los pueblos de México y el pueblo de Venezuela que supera cualquier tipo de campaña mediática. Se quedaron mudos los factores de la derecha que promovían cualquier forma de violencia de la derecha o de otro tipo en contra de la delegación venezolana y de nuestro presidente. Por el contrario, lo que el pueblo de México dijo es que ama a Venezuela, que ama y respeta profundamente la lucha y los esfuerzos de nuestro presidente. Ministro, aprovechando esta conversación telefónica que sostenemos con usted en vivo y en directo desde la Ciudad de México, conversar un poco sobre los temas sobre los cuales versado este encuentro que sostuvo el presidente de la República con Andrés Manuel López Obradori que dibujó una proyección a cómo van a transcurrir las relaciones diplomáticas con este país. Sí, bueno, fue un encuentro muy cálido, fue un encuentro de acercamiento después de la experiencia vivida con una administración en México que se caracterizó en sus relaciones internacionales por injerencia, por la sumisión a los designios del imperialismo norteamericano. Y lo que en repetidas ocasiones ha mencionado el presidente López Obrador señala la historia en México, es decir, la vocación histórica que la República de México tiene de autodeterminación y de respeto a las decisiones que los pueblos y los gobiernos tomen. Esa es exactamente la postura del presidente Nicolás Maduro y la postura del gobierno revolucionario de Venezuela. Nosotros respetamos a los pueblos del mundo y respetamos los gobiernos en el signo que sean, que existan en cualquier país del mundo, pero no podemos menos que exigir respeto a cualquier gobierno y mucho más a aquellos que intentan agredir a través de la mentira, a través de la falacia, a través del intento injerencista o a través de acciones coercitivas, pretendidas sanciones contra nuestra economía y contra nuestro pueblo. Creo que si algo va a caracterizar el gobierno del presidente López Obrador va a ser el profundo respeto a la soberanía de los países, pero sin duda alguna se plantea un inmenso esfuerzo de cooperación para los gobiernos de Venezuela y de México, el esfuerzo común para apoyar todo el desarrollo del Caribe, del Caribe, de todo el Caribe, el Caribe Oriental y el Caribe de las Antillas Mayores. Así que creo que vamos a hacer un proceso de acercamiento profundo entre ambos gobiernos. Bueno, muchísimas gracias al ministro y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, por participar en este programa especial Visita Presidencial a México para lo que fue la toma de posesión del nuevo gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador.